Oración de la mañana por los hijos. Aquí abajo en los comentarios te invito para que escribas tu intención, tu necesidad por tus hijos. Escríbelo acá abajo en los comentarios y nosotros te vamos a estar apoyando en oración. Es importante que como padre y madre oremos por nuestros hijos y pidamos la intercesión de todos los santos para que ellos rueguen a Dios por las necesidades de nuestros hijos. Igualmente aquí abajo he dejado el Rosario de Liberación por los hijos y el Rosario de San Benito por los hijos. Da clic en el enlace y ora con mucha fe y con mucha devoción. Te acompaño para que oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado San José de Calazans, elegido por el Señor para cuidar a los niños y jóvenes, para darles amor, refugio, educación y oración. Elegido por tus virtudes para formar y educar su espíritu en la sabiduría, el amor y la piedad y prepararlos ante la vida y sus durezas. San José de Calazans, tú que lleno de bondad y entrega contribuiste grandemente a la reforma de la sociedad y con infatigable actividad e invencible paciencia animaste a todos los que llamabas tus hijos a la perseverancia. Hoy acudo ante ti para rogar por mi Hijo. Menciona en estos momentos su nombre y tu necesidad. Enseñale a ser una buena persona, que tu ejemplo le sirva para ser mejor. Aléjale de falsos amigos, de malas compañías, de quien quiera dañarle o busque su perdición. Aléjale de cualquier vicio o dependencia y de todo enemigo, peligro, accidente y mal. Tú que con amor y devoción te entregaste a Dios Padre y a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Tú que nunca dejaste de confiar en su protección. Te ruego lleves hasta ellos mis súplicas. Ruega por mi Hijo. Menciona su nombre. Que necesita tu ayuda. Diles que en su bendita misericordia siempre estén a su lado. Pídeles que pongan en su camino gente honesta y que dirijan sus pasos por las sendas correctas. Suplícales, llenen su corazón de fortaleza y sabiduría. Y goce de buena salud, de cuerpo y de espíritu. Tú que a tantos niños y jóvenes diste alivio y consuelo, haz que no sufra por carencias ni por necesidades. Que sus anhelos y metas se cumplan y su vida esté llena de amor, paz y bendiciones para que alcance la felicidad y la prosperidad. Por tu humildad, caridad, paz y alegría con los necesitados. Ahora quiero solicitar tu especial asistencia en estos momentos que mi Hijo menciona su nombre. Pasa por dificultades, ruegar Padre Celestial que envíe ayuda para remediar este problema que tanto me intranquiliza y causa angustia. Menciona en estos momentos esa necesidad que tienes por tu Hijo. Glorioso San José de Calasanz, por el amor que diste y sigues dando a los niños y jóvenes, no dejes que mi Hijo menciona su nombre. Pase más por esta mala situación, intercede para que mis deseos se hagan realidad y vea en breve solucionado mi sufrimiento y aflicción. Que de tu inmensa caridad venga tu auxilio al concederme los favores que a ti pido y de ti espero. Protege, cuida y ampara a mi Hijo. Menciona su nombre. Hoy y siempre, te lo imploro, por la intercesión de la Santísima Virgen María, por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el Padre Eterno y por el Espíritu Santo. Amén. San José de Calasanz, ruega por nosotros. San José de Calasanz, ruega por nosotros. San José de Calasanz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Si quieres que oremos por tus necesidades, escríbela aquí abajo en los comentarios. Y también aquí abajito te he dejado el Rosario de Liberación por los hijos y el Rosario de San Benito por los hijos. Comparte esas hermosas oraciones por los hijos con todos tus contactos. Y recuerda, Dios te ama.